...cuatro que salgan vocal y secretario. Ah, claro, eso está bien. Pero no hay, pero nadie se escribe. Y la directora de Chocay, si no se escribe, si no hay vista, solamente va a comenzar con el conflicto. Ni siquiera tú, como presidenta, puedes imponer un título personal. Cuando tú le dices la voz, yo me gustaría que todos se pintaran el premio. El señor de la alianza, él quiere que te pintara el suelito. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo sea? Ahora, le preguntamos, si la mayoría por votación dice que sea azul, lo hacemos de azul. Si la mayoría dice crema, crema. Pero también siempre acuerdo a la ley. Si la gente, que nosotros, como decimos hoy, inventamos alguna norma que los que van a postular tienen que pagar por 100.000 soles de definición. Eso no existe. ¿No es cierto? Si pedimos que sean casados por religiosos. Si pedimos que, qué sé yo, o que sea que no sean evangelistas, o que sean mormones. Entonces, está en la ley. Entonces, acá te facilito el reglamento. Léelo. Se los presos a la mía, en todo caso, cualquier cosa. Y si no, espérate, pide a la página... O saca copia por fe. Ahí, ahí está. Ahí está. ¿No? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya. Gracias, voy a pagar. Gracias. y 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